Hola, ¿quieren ver de qué se trata esto? ¿Quieren saber el video? Hola a todos, ¿cómo están? Soy Yo de Mundo Rookie. Como siempre, muchísimas gracias por ver uno más de mis videos. Pues chicas, para las recomendaciones de videos de esta semana, estaba haciendo mi chequeo, siempre checo las tendencias en México, en el mundo de videos. Gracias a una sugerencia de un video de Karen de Ando Peinando, ahora checo también un sitio que se llama Google Trends. Y me topé con el nombre de Taylor Swift, así por todos lados, ¿no? Dije, ¿qué es esto? Y pues, ya ven que estoy suscrita, pues hay un montón de canales, y pum, que me cae el video de su última canción. También estoy suscrita a canales musicales, ¿no? Y su último video lo sacó el día 26, o sea, hace dos días, se llama Mi, me hubiera encantado podérselos bajar en pedacitos, como hice con el último video, pero, obviamente, pues no tengo los derechos. Aquí sí, yo creo que me multarían cañoncísimo, y aparte no me dejan el bajador, downloader, downloader, que tengo de videos. Obviamente, pues no me lo permitió, ¿no? Entonces, pues les voy a estar poniendo pedacitos. Espero en Dios que YouTube no me sancione, ni nadie me sancione, ni me multen, ni nada. Les voy a decir por qué me llamó la atención. Número uno, porque, pues es un video que en dos días ha recabado la valiosa cantidad de 90 millones de views. ¿90? Lo leí bien. Ah, perdón. Noventa y un millones de views. Obviamente, pues ya sabemos que es una cantante súper mega archi, recontra popular. Ya tiene su nicho hecho, ya tiene su fanaticada, pero por todo el mundo. Y yo no soy especialmente fanática de la música de ella, escucho algunas canciones para hacer mi ejercicio. Pero lo que me llamó la atención, y por lo que se los estoy presentando a ustedes, es por la explosión de colorido. Ya saben que a mí todo lo que tenga que ver así con súper colores, me llama mucho la atención, capta mucho mi atención. También fue lo que me pasó, por ejemplo, con la película de Buscando a Nemo. Voy a poner por ahí algunas fotos. Lo que, pues digo, ya les he platicado recién en el último, uno de los últimos videos con la paleta de Remember Me, de la película de Coco. A mí todo lo que tenga que ver con la explosión de colores, o sea, me puede encantar. Y este video, les voy a estar poniendo fotitos hoy para que vean. O sea, tiene un colorido impresionante. Digo, obviamente, de lo que más me llamó la atención, lo que platicamos en uno de mis últimos videos, las tendencias primavera-verano. Obviamente están sacando colores pastel, que ya hemos platicado que vienen. Mucho azul, sale mucho azul, mucho morado. Combinaciones locas de colores. De repente se regresa a los años 60, se saca unos naranjas ahí medio. Como colores ocres. Esa parte, pues, es la que menos me llamó la atención, obviamente. Pero de lo demás, pues, obviamente, pues, el maquillaje de ella siempre es como muy clásico. Eso me ha llamado mucho la atención a ella desde que empecé a recibir sus videos. Realmente, pues, ya que estamos en el canal de maquillaje, pues, me puse a investigar a ver quién era su maquillista. Y a ella le hace su maquillaje y peinados. Para este video únicamente le hizo el maquillaje, los peinados no. Una señora que se llama Lori Torek. Ella está en Los Ángeles. Su base está en Nashville. El sello, lo que estuve buscando de ella, su sello es crear belleza clásica. Esta chava, Lori Torek, ha maquillado un montón de celebridades, ¿no? Ha maquillado a, obviamente, a Taylor, a Reese Witherspoon. Me sorprendió. Ha maquillado a Morgan Freeman, que es uno de mis actores favoritos. Y ha colaborado, ya sé, colaboraciones con revistas. Ya saben, las típicas, las clásicas. Vogue, él, glamour, in style. Ha participado en campañas publicitarias. Ha estado con la campaña de Diet Coke, Toyota, con la otra Sony. Y, obviamente, pues, ha participado en todas las carpetas rojas donde ha estado Taylor Swift, ¿no? Que son los Golden Globes, los MTV Awards, los Grammys. Lo que comenta que su sello es, o sea, su pasión es sacar la belleza interior y respetar el estilo propio de las personas a las que maquilla. Les voy a estar poniendo así pedacitos, estratos del video, obviamente, pues, estoy haciendo ahí screenshots, perdón por el pochismo. Para que más o menos vean el tipo de maquillaje que le hace ella. Su sello característico es hacerle el famosísimo, voy a ocupar otro pochismo, iCat, el delineado de gato. Es como muy clásico en el maquillaje de ella y, obviamente, pues, aquí no podía faltar. Lo que estuve tratando de revisar ahí en mi video es un maquillaje muy sencillo. Sombras, cafés, claritas. Digo, el video es con mucho colorido. Entonces, imagínese si lo hubiera repacado de maquillaje y, aparte, no es el estilo. No es el estilo ni de esta chica ni de Taylor, ¿no? Los labiales, ocupo labiales rosa fuerte, son los que vienen en tendencia, rojos. Ahí estaré poniéndoles fotitos para que lo vean. Y, pues, al estar investigando, obviamente, hay N.000 tutoriales de N.000 youtubers, ¿verdad? De cómo hacerse el maquillaje de Taylor. Incluso hay una página de Wikihow, no sé si indican esta página, de paso por paso cómo hacerse el maquillaje como Taylor. O sea, si ustedes son fanáticas y les interesa, pues, por supuesto, abajito en la cajita de descripción les voy a dejar todos los links. Y, para cerrar, pues, déjenme que les ponga otro pedacito del video. Ojalá que no me multen por esto, por el amor de Dios. Lo voy a tratar de adelantar de una de las escenas así que súper más me encantó. La canción, les voy a decir, no es de mis favoritas, ¿no? Pero Esta parte Se supone que están en un como túnel O sea, vean los colores Están increíbles Son como, se me figuran como los colores de los algodones de dulce Para las que me están viendo fuera de México Los algodones de dulce son los dulcitos hechos así como al estilo de una nube Bueno, son los famosísimos en inglés, le llaman los cotton candy Parecen como nubes y, pues, se me figuran mucho los colores que ocupan, ¿no? Y, chicas, pues, ahora sí fue un video cortitito Realmente no encontré ningún otro video que me llamara la atención así como para recomendarles Espero les haya gustado Si les daba la curiosidad y quieren colaborar para hacer la vista número 91 millones 344 mil 285 Pues entren a verlo Y, como siempre, pues, muchísimas gracias por haberme visto Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente Gracias, bye